Ella se quiere gobernar, a la buena o a la mala, nunca bien cotizada. Tu sueles pinta, tu tienes de esto, tu te luces mami porque tu me das de esto. Tarderas, pranas, perfumes, grêmicos, y tienes un suave que te lave más lindo. Tu eres de esto, tu puta con mi hija, tu me casas, viva mami y tu eres la que está. Tu eres la que está, tu eres la que está. Tu eres la que está, mami y tu eres la que está. Tu caballana, viva masha, tu me casas, viva masha, 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 viva masha. ¡Viva Manga! 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 La gente mía, Santiago, ¿sí? Permítanme la identidad, y la licencia de Vincaray. Oye, amor, espérate, calmado, calmado. Vamos a hacer así. Vamos a dejar entrar la horqueta, ni la vaina bacana, ni el guán, ni el colador. Y así la recultan por ahí, la gente bacana. La vamos a tomar, suéltala. ¡Aquí! ¡Bien, suelta, mi viejo! ¡Bien, tú! ¡Avenso de calle! ¡Bien, tú! ¡Santiado, espío! ¡Socundo! ¡Bien, tú! ¡Usted no se quede gobernar! ¡A la buena, o a la mala, no hasta bien cotizar! Porque de la puta, se quede gobernar. ¡A la buena, o a la mala, no hasta bien cotizar! ¡Usted no se quede gobernar! ¡Vuestra, te quede gobernar! ¡Vuestra, te quede gobernar! ¡Vuestra, te quede gobernar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!